Claro que sí, mi gente linda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa La Noche Urbana. No se olviden que el programa de La Noche Urbana se transmite desde Toronto, Ontario, para el resto del mundo. Y bueno, les comentamos que este programa no podría salir sin la presencia de mi querido profe que está, o mi coanimador que está directamente desde Perú. Le vamos a dar la bienvenida. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Qué placer, como siempre! Bueno, ya es el tercer, cuarto programa que es de este programa La Noche Urbana. Tenemos un gran invitado desde Chile. Y bueno, ya contento. Ya creo que ya es un mes ya que estamos en este programa de La Noche Urbana. Y bueno, feliz de la vida. Saludando a toda la teleaudiencia, a todos los televidentes, a todo el mundo que nos ven, que nos escuchan a través de esta plataforma. Fuera de CuenciFive FM, desde Lima, Perú. Saludos para Chile, porque nuestro invitado es...